bueno pues estamos aquí con raiden presentando su nuevo disco antónimo que saldrá a partir de mañana y bueno en la portada la portada del disco esconde entre un ave y una calavera de un ternero cuál es la explicación de esto pues es la contraposición de la muerte de la vida de lo mejor la confrontación y de la paz de la libertad y de lo más de ternero que está totalmente encerrado que es ganado que es parte de la masa que es que está enjaulado que está prisionero y quería reflejar eso las dos las dos posiciones no los dos límites del espectro y mostrar esa esa lucha constante dual vale en el primer tema arieron encontramos palabras como oveja lobo corazón puñal cerebro y acaba con antónimo qué significado tiene el comienzo del disco pues queríamos pues eso que desde los dos extremos hasta que en un momento que se juntan no desde que era pequeño cuando tocaba el piano una de las primeras cosas que hacía siempre a empezar desde la nota más grave la nota más aguda y empezaba como hacer hay una traslación hasta que llegaba a una sola nota y quería hacer eso quería hacer eso el disco es lo que pasa entre que cantas victoria y que la gente no le queda otro otro remedio que pues que abrirse paso y admitir que ha ganado y quería empezar con esa forma de testear no terminó hasta que el momento que se que se aúna incluso es con él con el pitch más grave bajado no de de reloj de arena uroguro tal y que llegase con antónimo con mi voz normal y con la y con la tratada en puertas encontramos una canción donde nos muestran las oportunidades que tenemos a lo largo de nuestra vida si dejamos entrar y salir que puerta ha sido la que más te ha costado abrir y cual la que menos en la que menos la de la de la música es decir que cuando ves una persona que va haciendo camino que está muy claro cualquier que tiene muy claro donde quiere ir o le sigues otra parte entonces con eso no me ha costado no ha costado porque porque la fábrica o ya en la que más me ha costado abrir posiblemente sea él a lo mejor el darme una oportunidad a mí mismo otra vez es decir pues cuando tienes una persona que tiene muchas inseguridades pues pues hay un momento que desconfías de ti no a nivel musical sino digo a nivel vital a nivel esencial luego cuando ves que a lo mejor personas que querías te cierran la puerta ya sea porque el el curso natural de la vida pues pues ya no están en este mundo ya sea porque se tienen que alejar llámese amigos o llámese parejas pero la que más me costó abrir fue fue la que la que me encontraba a mí mismo al otro lado no y darme una oportunidad y ya tener claro de que si no confías tú en ti mismo no no lo va a hacer nadie sin duda es la canción más cena de disco y de reconocer con la que más me emocionado sí y cuéntanos cómo ha sido crear este tema y cómo ha sido la colaboración con mabu tenía es el único tema que en mi vida ha tenido verdadera presión porque porque tenía claro por necesidad que quería hacer esta canción pero la gente que le gusta lo que hago suelen decir que activo muy bien entonces para mí tenía que ser la la letra que más me esforzase de mi vida aunque me esfuerzo en todas pero tiene que ser la que la mejor letra y no sabía cómo enfocarlo realmente no sabía cómo 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 tratarlo no sabía si esperar a que naciese mi hijo y cuando le viese de sus primeros de todas sus primeras acciones no sabía si antes de nacer no sabía por dónde cogerlo no sabía el tratamiento y fue cuando cuando junto a su madre fuimos a a a ver una ecografía de estas de 4d pues que se le ven relieve que se le escucha el latido que nos dieron un cd pues con el vídeo y con las fotos pues que se escuchaba el latido que yo en casa pues escuchando el latido pues ya empecé a ya fue como un hilo que empecé a tirar y empecé a sacar toda toda la canción y recuerdo que con cada frase que hacía la leía y lloraba que eso no había pasado nunca nunca en con una canción mía sí que me había pasado en estaba escrito con la instrumental de álbum de fotos de mind her que sólo escuchando me puse a llorar porque ya sabía de lo que iba a hablar pero no escribiendo y entonces para mí fue muy bonito hacerlo incluso en la tercera estrofa que hablo de mi padre es como también me permito el algo que no pude hacer en mi primer en mi primera palabra que era hablar de mi padre sólo de mi madre pues pues en este pues era un momento de que casi pierdo un padre pero gana un amigo un semejante porque estamos jugando la misma liga y es un tema muy redondo y el tema de maría es que no sabía con quién no quería hacer yo el estribillo y sin saber con quién quería colaborar rápidamente no quería repetir colaboraciones pero es que maría me parece que que tiene la voz más dulce maría de amago la voz más dulce y magnética de del panorama y digo tienes tienes que ser tú meteorito es uno de los temas más red de reivindicativos si tuvieras que poner nombres propios a quién se los pondrías creo que cada persona tiene un nombre propio y a lo mejor en españa es ese ray joy de turno y todo el pp es el único partido imputado de la historia a lo mejor eeuu es stram a lo mejor es en reino unido es toda la gente que ha conseguido lo del brexit a lo mejor en en francia es le pen entonces cada uno tiene su propio meteorito y no es ese es eso es ver una radiografía de para entender por qué pasa eso no porque parece que todo respira por un ambiente y luego cuando hay que realmente tomar decisiones todo tira por otra cosa vale abril de 1896 es quizá el tema más como más misterioso empezando por el nombre y terminando por el contenido porque ese título y porque ese formato de canción definición de amor en formato lírico pero sin terminar de ser cantado porque en 1896 abril de 1896 perdón es el año donde se filmó el primer beso la historia de cine entonces quería hablar del concepto de amor de canción porque todas todo el mundo conoce el amor de película pero no el amor de canción y es un interludio largo pero es un interludio de amalgama el tema con el honor botlin quería hacerlo así porque porque me gustaba ese 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 concepto y quise a lo mejor crear un puente entre lo que hago con con libros de plaza poética y esto no no era slam evidentemente pero pero sí que pues pues tener de un paisaje sonoro también para para que hubiese un oasis dentro del disco porque el disco tiene muchos picos hay un poco de balsa con con el tema de a mi hijo con un pequeño torbellino pero rápidamente vuelve con pues que con meteorito y tal entonces quise sentarme a pensar a mí no me gustan los interludios de cachón de hoy mira que lo he hecho porque del anterior disco antes de haciendo cuentas hacíamos ahí con medi con y con y con héctor gracias a raud pues hacemos ahí una cosa de coña pero quería hacer este este texto y tenía cabida dentro del disco incluso cogimos la canción de amalgama y la troceamos voces ampliadas con ecos y tal pero es una transición suave hacia hacia amalgama ahora mismo estás en un momento de gran producción artística vas a sacar mañana el disco y y tu segundo libro lo han sacado hace relativamente poco y terminamos y otros poemas sin terminar en que se diferencian raiden de david ya es igual yo tenía muchísimo muchísimo miedo de que de que el 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 personaje se comiese a la persona pero ya desde finales de la gira de mosaico llenar no hay hueso entero y ya este disco ya no tenía no tenía miedo porque porque al final cuando cuando te vas separando un poco del concepto más talibanista de del rap te das cuenta que no al final no hay ni ya no hay posturio ni juego de máscaras y tal y y esto bueno dejaste atrás boa musical la tu antigua discográfica y ha fichado por warner music que dejaste atrás y que tienes en el presente y cómo se debió el cambio el cambio de discográfica de boa música era quizás por mi inquietudes musicales parece que que no es así pero parece que todo lo que sale por boa música incluso por boa tv tiene que sonar de una forma y si te sales de eso es como como una cárcel sin sin rejas no no creada por ellos pero pero sí por él pues por el público los consumidores que tienen de su canal y de su sello y me sentía no evidentemente no me sentía el pez grande entre una pecera pequeña pero sí que me sentía que que no quería tener ningún tipo de límites yo aunque fuese un pez mediano pues no quería ningún tipo de límites y quería el mar abierto iba a autoritar el disco lo que pasa es que pues rápidamente diferentes multinacionales intentaron contactar conmigo y no tenía ningún tipo de apetencia pero sí que con warner pasó una cosa que eran lo contrario de lo que pasó con universal hace diez años con universal hacia diez años como como tuve la suerte está de ganar en una competición de red bull pues me vieron deportada en un periódico y rápidamente querían reunirse conmigo y no habían escuchado nada mío entonces era como yo lo siento pero no no tenemos nada que hablar gracias pero pero hasta aquí y pero con warner cada vez que nos veíamos pues me decían todo lo que estaban escuchando mío de por favor déjanos una reunión una sola reunión que te contemos nuestra forma de ver el proyecto y como tal y les dio una reunión y yo dejé claro me lo que quería hacer yo dije claro dejé totalmente claro que yo soy esto si queréis contactar conmigo es porque os gusta esto en el momento que intentéis estar encima de mi trabajo o querer cambiarlo no va a ser esto entonces ahí no podríamos tener puntos en común y nunca se han metido en mi trabajo ellos escucharon el disco ya cuando se iba a enviar a fábrica ellos encantados flipando y esto entonces me ha gustado por eso porque es otro tratamiento de hacer las cosas ni mejor ni peor lo que pasa es que es liberarlo de la cárcel sin rejas no de que parece que tienes que tener el certificado de rap y eso por eso me gustó el salirme bueno hace dos días has estado contando gracias a radio 3 en fuente del guernica que para mí la obra más espectacular y escalofriante dentro del arte español qué similes artísticos encuentros de todos tus temas con este cuadro pues mira justo los tres temas que hice los elementos del cuadro engloban los tres temas es decir hice el tema de pólvora mojada no pues que habla del tema de tanto de fuego de cerebros que es como la esperanza como de refugiados y claro estaba la madre y el hijo estaba la luz y estaba el hombre con el candelero y luego dice el tema de ubuntu pues que habla de eso y porque somos no de el concepto de colectivo y estaba el la paloma estaba el toro y estaban otra cosa que no me acuerdo y luego estaba el tema de haciendo los muertos y estaba el hombre herido bueno el hombre muerto en el caballo herido con con lanza con la espada y de la espada no se sabe si de la espada o de la del suelo sale brota como una flor cuando estoy yo viendo el cuadro era como que todo tenía que ser así todo en ser así y cantar haciéndolo los muertos teniendo detrás el guernica fue fue como 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 sentir que tienes un león a las espadas mirándote y tú cantando que si lo haces más le come fue muy bonito para mí el de las ha entrado en el top 5 de las cosas más bestias que he hecho en los conciertos vas a contar con medillama de corista dj mes a la guitarra con héctor garcía roel al bajo y alto teclado a charlie solano y a hacer esa ruña en la batería que tipo de conciertos se va a encontrar el público pues los temas que más le gusten posiblemente los anteriores trabajos y el rap en directo pecado una cosa de la falta de tema de dinámica perdón nueve temática de dinámica y es que la onda parece un solomillo no hay capacidad de que pasen cosas que no pasan en en el disco no sé que se hagan cortes y esto pero que no hay un crecimiento musical no se puede jugar con intensidad no se puede gritar más o menos y con esto no con esto no y ahora vamos a tener la presión de la batería y no sólo batería real sino también con con una rola en batería digital y los en los bajos son un fuerte en este disco que son bajos a lo mejor más más afines a jad white white stripes o de black keys el proyecto este que hacen con los productores de black keys de rap que se llama black rock pues tira más por ahí no entonces quiero el concepto de banda quiero crecer pero porque es totalmente respetable lo que hace lo que hace cada uno y yo sé que que me di yo y jorge podríamos llenar un festival y digo llenar el escenario un festival no llenar un festival y esto pero pero necesito sentir cosas sentir cosas y quiero crecer y para mí la música es eso música no ausencia de música entonces por eso quiero cada vez meter más más cosas aparte que que también hemos hecho una inversión muy grande en la escenografía en luces en un led gigante con el logo de con la n y con la o que va a ir mutando va a ser como una experiencia sensorial muy muy bonita cuando comenzará la gira de conciertos pues ahora en breve se empezará a anunciar porque empezarán algunos en 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 abril y mayo junio julio y agosto también con festivales pero lo gordo lo gordo va a empezar en octubre es decir ahora ahora supongo que habrá sus 10 15 conciertos antes de 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 octubre pero en octubre ya empieza la la magra y más un poco al lado más libre vale aquí la torillama ha anunciado hace poco que va a haber una revolución con goku sí y tú has tenido la oportunidad de poner voz a dos personajes a dos cuáles y que ha sentido en el mundo del doblaje es que no sé si se puede decir entonces porque me acuerdo que yo subí la imagen rápidamente que estaba en la serie de grabación y me echaron la bronca entonces no sé si se puede decir son dos personajes secundarios pero creo que tienen peso en la en la historia y lo que sí que te puede decir lo que sentí a mí me llamó el que pone la voz a piccolo y me dijo raiden soy piccolo yo estaba al teléfono me llaman raiden sí hola soy piccolo y tal vez como y en serio de presto que es y fue gracias a natcha aldeguer pues natcha aldeguer que pues que aparte de ser muy buen amigo pues que dobla es a tomar el doblaje que es la voz en fifa por ejemplo del modo historia pues es el chico del hunter y esto pues y la voz de de fin de star wars y mil cosas pues yo desde que sabía que lo iban a emitir en españa estendí mis mis redes para ver quién de qué forma podría llegar a doblar aunque fuese un grito aunque fuese una persona de esto de que rápidamente lo desintegra en un andar vital quien sea pero meter mi voz en la serie yo tengo aquí tatuado goku y vegeta y gogeta no todo el mundo después que necesitaba eso y cuando me llamó piccolo pues ya fue jay flipando y en el estudio de grabación fue muy guay porque encima los técnicos del sonido nos seguían al día bola de dragón yo sí y esto qué pasa y yo explicándoselo y mira estoy hablando este no tiene ni idea y yo sé todo no sabía con qué intensidad hacerlo esto yo no te preocupes si ya sé yo que si ya sé lo que pasa entonces fue muy muy guay eso también está en el top 5 de las cosas que he hecho para mi hijo eso es muy bonito y bueno vamos a la última pregunta que es la que nos hicieron por twitter que estuvimos preguntando durante una semana y has elegido una de nuria 10 y la pregunta es pedir perdón o pedir permiso creo que es mejor pedir perdón que pedir permiso porque muchas veces por el miedo al que quieran no haces cosas increíbles es mejor que pues eso parecer bueno hacerlo y que luego demostrar lo que quieres entonces siempre siempre pedir perdón bueno y si te quieres cantar ya para finalizar algo esto es parte de la canción imperdible con si de cars que de momento sólo está en el disco de antónimo de itunes y dice así podré perder el norte podré perderme en donde tu espalda pierda su nombre y tú le des otro sentido podré perder el ritmo los modales los estribos pero no las ganas de sentirme vivos y motivos perder la cordura cuando estamos en el cuarto contestando a la pregunta de haber quien caiga más alto supe perder trenes altura y el contacto pero que le voy a hacer me pierde el camino más largo perderme en tus ojos cuando me miras por dentro como el que apunta en un pelotón de fusilamiento sin miramientos hoy los tendrá abiertos prefiero morir viéndote no ver quién pudo hacerlo perder el aliento y la razón cuando el corazón y la cabeza siguen con su lucha seremos ese tema de conversación del que todo el mundo habla pero nadie escucha pero no va a ser una de las manos Mike la%. que viene ahora a todas las manos los que nos��이 que puedan hacer que también se apaga para mí una idea de hacerlo y es el혀 normal que la cabeza siguen con su lucha y la cabeza siguen con su lucha de una espalda y la cabeza siguen con su lucha y la cabeza siguen con su lucha si se le desarros hasta luego de que la cabeza siguen con su lucha en la cabeza siguen con su lucha y se le dieron larga entonces que también hay un poco más alto un poco más alto y de eso tendrá que no será una especie de